Guatemala y Japón conmemoran 80 años de relaciones diplomáticas y lo hacen a través de un intercambio que permite la llegada del buque Kashima, el cual trae a bordo el escuadrón de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del país asiático. Tres buques provenientes de Japón atracaron este jueves en el puerto Quetzal. Los mismos traen consigo al escuadrón de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de aquel país, quienes vienen a Guatemala, como parte de las actividades que conmemoran 80 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Guatemala. Hace cuatro años pide dar la bienvenida al mismo escuadrón en la Florida, Estados Unidos. Eso fue solamente cuatro meses después del gran terremoto del norte de Japón, el 11 de marzo de 2011. Japón apreciaba grandemente todo el apoyo de la comunidad internacional y que nuestras fuerzas de autodefensa continuarían contribuyendo como se había hecho antes en Asia, en el Medio Oriente, África y Haití. El presente año ha sido considerado por ambos países como el Año de la Amistad, motivo por el cual se hace un intercambio de experiencias entre marines. El principal buque es Kashima, el cual se aproximó a tierra para demostrar que su interior está conformado de armamento eminentemente defensivo, con gran énfasis en la lucha antisubmarina, cuyos objetivos son el control de las rutas navales y la patrulla de las aguas territoriales japonesas, acciones que se planifican desde cómodas salas de reuniones. A Kashima le sigue el buque Shimayuki y la flota de escolta Yamagiri, los cuales transportan a 704 personas. Telediario, Información Actual.